¿Están distraídos los chicos allá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está todo bien ahí? Están un poco distraídos, no me quiero imaginar que me están faltando el respeto, ¿eh? No quiero pensar que me están faltando el respeto Porque si no te gusta mi show, entonces te corré y te va, te va a ver el show del alfa, te va a ver el show del otro ¿O no? ¿Es o no es? El que no le gusta el show del acaso, que se vaya bien a la mierda, loco